Atentos a estas noticias que vienen porque el efecto Messi continúa sin cesar y sigue estableciendo récords a medida que avanzan los días y las semanas. Tanto es así que un análisis basado en los datos públicos de medios en línea como foros, YouTube, Twitter o TikTok sitúan a Messi con un impresionante total de menciones que asciende a las 11.700.000 mientras que Mbappé alcanza los 4.800.000, Cristiano Ronaldo llega a los 3.000.000 y Neymar acumula 2.600.000. Este informe ha sido elaborado por la firma consultora Housecom, la cual es especialista en comunicación digital y presenta otras conclusiones dignas de atención acerca de las cifras digitales en el transcurso de los últimos 30 días. Los días en que se llevan a cabo partidos suelen exhibir un impacto especialmente destacado y en ese caso el del 21 de julio cuando Messi debutó contra el Cruz Azul se registró un punto álgido de menciones con una cifra que superó los 2.000.000 en ese día. Los otros 4 mantuvieron un promedio en torno al millón de menciones cada uno. Por su parte la empresa Scorbet coloca a Leo Messi como el principal contendiente para ganar el título de máximo goleador en la Major League Soccer a pesar de no haber logrado ninguna anotación aún ya que su debut está pendiente. Se encuentra a la par de Ani Mukhtar, aunque este último delantero de nacionalidad alemana ha logrado 13 anotaciones por lo que se antoja sumamente complicado que Messi pueda superarlo. Otros aspirantes son Denis Bouanga con 12 goles, Luciano Acosta que también lleva 12, Giorgio Giacomakis con 10 y otros nombres como Jesús Ferreira y Julián Carranza. La verdad es que el impacto que Messi ha tenido en el Inter de Miami se ha sentido de inmediato habiendo logrado 9 goles y una asistencia en los 6 partidos en los que ha llevado la camiseta de las garzas en este caso en la Leeds Cup. Por su parte otro anuncio que ha sorprendido y ha gustado mucho a los fans de Messi ha sido el que ha hecho Apple Television Plus que ha comunicado que Messi será el protagonista de una serie documental de 6 episodios que detallará la llegada al equipo. Esta serie es producida para Apple Television por Smuggle Entertainment, la misma productora que en junio ya había anunciado otra serie con el campeón del mundo como figura central, mostrando su participación en 5 Copas del Mundo hasta su victoria en Qatar 2022. Aunque la serie aún carece de un título y fecha de lanzamiento, según el comunicado oficial ofrecerá detalles acerca de los momentos que Messi tiene en el equipo y la pasión que ha desencadenado entre el público de Miami. Desde la llegada de Messi a Inter Miami el número de suscriptores de Apple Television y su pase de temporada de la MLS ha experimentado un crecimiento constante. La plataforma ha suscrito un contrato lucrativo de transmisión internacional de la MLS por un valor de 250 millones de dólares durante un periodo de 10 años. Seguimos con más noticias de Leo Messi y en este caso vamos a hablar de la publicación en redes sociales de una ex leyenda del fútbol inglés. Estamos hablando del ex delantero también del FC Barcelona Gary Lineker que se unió a la vasta cantidad de mensajes que circulan en las plataformas digitales respecto al continuo progreso del crack de Rosario en cada equipo del que ha formado parte. Para lograrlo el ex futbolista compartió un vídeo que evoca el año 2012 cuando el propio Lionel Messi consiguió anotar 91 tantos a lo largo de toda la temporada vistiendo la camiseta del FC Barcelona. El mensaje dice lo siguiente, Messi haciendo esto mientras anota 91 goles en un año calendario es incluso más loco que el récord de goles en sí. ¿Hubo alguna vez alguna duda de esto? Agregando a continuación un emoji de una cabra o Goat en inglés, un símbolo que lo relaciona directamente con los más sobresalientes de la historia y que sitúa al campeón mundial como el único en esta categoría. Lineker compartió a través de sus plataformas digitales un vídeo que rememora el récord conseguido por Messi en su etapa con el Barcelona presentándolo como el único Goat mejor de todos los tiempos. Luego de evocar aquel hito que repasa algunos de los goles más icónicos de Messi en el FC Barcelona, los seguidores del exjugador inglés compartieron sus opiniones en la sección de comentarios. Esta no constituye la primera ocasión en la cual Lineker se pronuncia a favor de Lionel Messi. Tras la conclusión de la Copa del Mundo 2022, Lineker aplaudió la labor del capitán de la selección argentina y publicó en su perfil de Instagram una fotografía donde el crack de Rosario besaba el trofeo. Con el siguiente texto ha sido un privilegio absoluto ver a Lionel durante casi dos décadas, momento tras momento de fútbol hechizante, impresionantemente alegre, es un regalo de los dioses del fútbol, tan contento de que haya levantado el último premio en nuestro deporte, gracias y felicidades campeón. Y vamos ahora con otras declaraciones en este caso del entrenador de la selección de Ecuador que tiene que enfrentarse a la Argentina de Messi el jueves 7 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires, propiedad de River Plate Sánchez Vaz. El entrenador español de Ecuador resaltó lo siguiente, Messi ha demostrado que es el mejor jugador del mundo, ha sido capaz de mantenerlo durante muchos años seguidos y eso demuestra lo gran jugador que es, el mejor. Sobre el papel que Messi puede tener en el partido comentó, habrá dos factores para este choque, el primero será que Messi no tenga su mejor día, eso también es muy importante y luego, tanto a nivel individual como colectivo, intentar frenarlo, que no se sienta cómodo ni reciba en esas zonas de comodidad y pueda generarnos peligro. Sabemos que eso es muy difícil porque es un jugador muy listo y experimentado, que sabe encontrar los espacios y los momentos donde puede intervenir, pero intentaremos minimizar ese riesgo. Bueno chicos, vamos con una muestra más de la transformación que está sufriendo el Inter Miami y el fútbol americano desde la llegada del propio Messi a la Florida. Jorge Mas, CEO y dueño principal de Inter Miami desde 2021, afirmó que el efecto Messi ha influenciado las suscripciones para ver la MLS en televisión, especialmente los juegos de Inter Miami, el equipo donde juega, como decimos, el campeón del mundo de Qatar 2022. Lo dijo así, el efecto de Messi es real, los suscriptores de la MLS Season Pass en Apple TV se duplicaron desde que Messi se unió a Inter Miami, además la audiencia de las transmisiones en español del MLS Season Pass en Apple TV se han superado en más del 50% para los partidos de Messi y continúa creciendo, increíble para todos los fans a nivel mundial. Así finalizó. Y es que la fiebre por Messi no solo impacta en las suscripciones televisivas, sino también en las ventas de camisetas y otros productos promocionales. Desde su incorporación a Inter Miami, las ventas de camisetas han sido impresionantes. Se vendieron 700.000 en las primeras 48 horas y la página oficial del club colapsó durante 12 horas. El costo de las camisetas comienza por 125 dólares para la réplica oficial, mientras que el modelo Authentic para hombres hostila entre 160 y 195 dólares. Las tallas para niños se venden por 105 en el conjunto de réplica. Lionel Messi, como artífice de este fenómeno económico, recibe el 35% de las ganancias totales de Adidas y el 25% de las nuevas suscripciones de Apple TV, que se registren desde su ingreso en la MLS. Messi es más que fútbol, es el genio rosa que convierte en riquezas todo lo que toca. Un Messi que suele sorprender después de sus goles. El argentino no solía ofrecer celebraciones temáticas a sus seguidores, pero todo cambió en Miami. De hecho, el argentino parece estar influenciado por el universo Marvel. El primero de estos momentos ocurrió en la victoria sobre Atlanta United. Messi extendió su brazo y realizó un gesto de agarre. El significado quedó en suspenso hasta que Antonella compartió en sus redes la imagen de Thor sosteniendo su martillo. Pero posteriormente, en el triunfo ante Orlando, apareció Black Panther. Messi, nuevamente mirando a la tribuna, cruzó sus brazos en símbolo Wakanda por siempre. ¿Qué relación tiene Messi con Marvel? La razón es su familia, específicamente sus hijos Mateo, Thiago y Siro, quienes inspiran las celebraciones de Messi, ya que son fervientes admiradores de la franquicia. El único partido en el que Messi no realizó una celebración de Marvel fue contra Dallas, un juego como visitante en el que ni Antonella ni sus hijos estaban presentes. Decisivo, Antonella ha compartido en redes sociales el amor de sus hijos por los superhéroes, por lo que Messi ahora brinde homenaje tras mudarse a Miami. Ojo a esta noticia de Leo Messi que llega desde Miami y que ha dejado a todos atónitos, y es que la influencia de Messi en el Inter de Miami va más allá del ámbito futbolístico. En Florida su figura es comparada con la llegada de LeBron James en 2010 a los Miami Heats de la NBA. Un evento que ha llamado la atención es el anuncio del alcalde de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, quien entregará a Leo Messi una llave de la ciudad donde el Inter Miami juega. El argentino ha conquistado rápidamente el afecto y la confianza de los habitantes. Estas fueron las palabras del alcalde. En nombre de la ciudad le mostramos que tenemos una puerta y un corazón abierto para él y su familia para que hagan de Fort Lauderdale su hogar. Y no solo eso, al pisar el aeropuerto de Miami se percibe la trascendencia de la llegada del crack argentino a la ciudad. Al salir del aeropuerto y tomar la I-95 se avistan gigantografías de Leo, edificios en Brickell iluminados con el color del Inter Miami y murales con su rostro en Weywood. Miami está saturada con la marca Messi. Un mes ha transcurrido desde que Messi llegó al sur de la Florida. Fuera de la cancha se le ha visto en un supermercado Publix con su esposa Antonella y sus tres hijos en el Café Prima hasta en North Beach. Ha visitado mansiones en Fort Lauderdale y Bocarratón. Por ahora el argentino vive en un departamento que compró en 2019 en la Porsche Design Tower en Sunni Isles. Un lujoso espacio de 1.000 metros cuadrados con un ascensor de autos hasta su puerta en el piso 47. Aunque se especuló sobre su residencia, se espera que Messi se establezca cerca del club y del centro de alto rendimiento del AFA. Por otra parte, el 7 de junio, día en que Messi confirmó su llegada a Inter Miami, el artista Maxi Bagnasco pintó un mural en Weywood con la imagen de la pulga. El propio Bagnasco comentó lo siguiente, Pinté a Messi varias veces pero desde que ganamos la Copa del Mundo me lo piden más. Muy cerca de allí se puede también observar en la entrada del restaurante argentino Florito, otro mural de Leo Messi que fue plasmado en el año 2018. No hace mucho tiempo, narra Edras Izaguirre, el hondureño encargado de atender en ese lugar desde hace tres años. Jorge Masco, propietario del club, se presentó en el establecimiento para disfrutar de una comida. Solicitó Brancino y una milanesa, intercambió su tarjeta con el propietario y mencionó la posibilidad de traer al equipo del Inter aquí en el futuro. ¿Cuál sería la elección gastronómica de Messi? Según Edras, sería la milanesa napolitana el platillo predilecto del futbolista argentino.